O ilumina, o se mete un color, o sea, y se determina para cuál de los cepas de plasmodium reacciona. Es mucho más sensible y es una pura rapidísima. Las tiritas no son como una tirita de glucometría, vale, en plática, y casi en hidroquímica lo hay, pero sería lo ideal. Se llama S-tecta. S-tecta proteína 2, tricanistirina, parafasi, para un, y mediante el uso de la monoclonal, el ribonoclutico. La optimal es el enzima de lactato y ciruginasa para todas las especies. Ojalá en todos los hospitales hubiera estado en el mundo. Sería mucho más difícil. Las pruebas rápidas de la estación también. Este es el test y las pruebas. Para cada bicho tendrá su sitio y su color específico. Ojalá. El examen es complementario y ya es como por descartar la posibilidad de complicaciones. Si hay anemia, si el gasto metabólico y el metabolismo del parastroide oa, una incumplición muy importante, un uranálisis de compromiso renal, todo lo demás. Este es el monitoreo de un paciente críneo. Bien, los diagnósticos de laboratorio de una malaria grave son estos. Pues, esos se deducen. Tengo globinuria, anemia grave, trigemia, acidosis metabólica, falla renal, hiperlactatemia y una hiperparasitemia. O sea, ya es, falla un sistema. El diagnóstico diferencial, bueno, hasta ahora, a uno como citadino, que les digo un pacito con esto, con esto uno en que piensa, bien, porque si está en una sepsis, por no, piensa en cualquier cosa, menos en la muerte. De modo que, cuando estamos en zonas tropicadas, es decir, tiene que pensar, necesariamente, en otros parásitos. Lástima, no, que en el cenestre no haya posibilidad de hablar de más parásitos. Pero piensen en la ismanía semiseral. Piensen en el toxoplasmosis aguda. Piensen en el fiebre tifuridea. Piensen en chagas, especialmente si vienen de las zonas de Santander o... O Bruselas o Arbovirus como Dengue, o vamos a eliminarle por ahí las formas más severas de otros flavivirus. Bien, todos estos, si cruzan con inteligencia, pues piensen en el patrículum grave, los diosis, tierra amarilla, etc. Ahora sí, para terminar este tema, desafortunadamente, quiero que revisemos las nuevas guías de tratamiento de malaria para Colombia. Colombia se ha distribuido en cuatro zonas fundamentales para la malaria. Orinoquía, Chocó, zona andina, y la zona racífica, pero del sur, la Tumá. Y con base en eso, han definido malaria complicada o malaria no complicada. ¿Por qué clasifican esas cuatro razones? Porque para cada región hay un serotipo o un tipo de plasmodio en específico. Entonces, criterios para definir un esquema de crótipo. Primero, hay que definir un criterio del cual es un no complicado. Si no hay falla multisistémica, que tiene signos de alarma o no, porque eso determina si termina o no, y determinar la especie para el plasmodio. Es lo más importante. Siempre que no tienen más, si no tienen los test de antígenos, pidan contra gruesa y determinen el tipo de plasmodio. La bacterióloga tiene que ser en capacidad de evaluar la densidad parasitaria. ¿Cuántas hay? Si determinar si tienen más o menos formas asexuadas. Es importante en vivas determinar si tienen las formas intrahepáticas y las formas intrahepáticas. Tolera la vía o raro o no, eso determina si el paciente va a recibir el medicamento de forma aparente o raro o no. Va a tomar contraindicaciones de inmunidad, si hay embarazo y estadios o episodios patológicos anteriores. Y con esto uno arranca al tratamiento. Para un patodismo no complica. Hoy día hay que voy un rapio, pero es que ese tramo lo seguía a hablar de cuatro enfermedades en dos horas. Voy a tratar de hacerlo. Parodismo no complicado, fíjense, esta es la nueva línea. No modificar la objetiva de la que tal cual delantía. Ya no se trata como antes en mi época de la cloroquina, peripatina, que ya pasó. Ahora se usan unos derivados de un árbol, de la china, que se llama la artemisina. Recuerden que la cloroquina que cerramos y seguimos tratando el virus, se deriva de un árbol que solo se da en la medida que lo descubrió. El árbol que hizo la expedición botánica. El árbol de la cloroquina. El árbol de la cloroquina. Los tratamientos nuevos son del árbol de la artemisina. Y se llama el artemiter o artemisina, que se llama lumefantrina. Entonces, son tabletas de 20 miligramos de artemiter y 20 miligramos de lumefantrina. Así se llama el medicamento. Artemiter o lumefantrina. La dosis y bien la administración, que es un adulto, 6 tabletas en total. 2 al día por 3 días. Eso es muy sencillo. Se trata de niños. O sea, 1.7 miligramos por kilo de artemisina. 12 miligramos por kilo de lumefantrina por dosis igual. Por 3 días. Cada 12 horas. ¿De acuerdo? En niños, se sabe que son 6 dosis en total. 2 tomas al día por 3 días. Y de aquí ya, a veces, no tan amantes de los números, sacan sus cálculos de acuerdo a las presentaciones que vienen. Pero básicamente son 3 días, 2, 2, 3 días. Cuando se trata de una malaria o un falciparum no complicada. Y no requiere más. Ahora, ¿en qué varía? Ah, bueno, eso es decir, la dosificación se pone el peso y la talla. Esto lo consiguen en las guías del Ministerio de Salud. De acuerdo a la edad. Si se trata de niños chiquiticos, pues realmente la suspensión no le consiguen. Si no tabletas, un adulto, el votar a los niños tan chiquiticos, en niños de menos de una, de dos años, de menos de ocho, nueve kilos, ya implica un reto preparar los medicamentos porque no hay suspensiones. Eso es importante. Bien, en verdad, eso está en las guías del Ministerio de Salud. La secundaria, estamos hablando de falciparum, no complicada. Si falla la, 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 el tratamiento, y a los catorce días ocurre una recaída, pues toca verificar si hay hipertensibilidad del TNT y utilizar otros compuestos distintos a las que se llamó el TNT. Entonces vamos a ver qué usamos. Vamos a utilizar sulfato de quinina a raíz de 10 miligramos por kilo de dosis cada uno de los 7 días. Este tratamiento de fracaso, segunda línea, implica supervisión y hospitalización. Recuerden, 10 miligramos por kilo cada ocho horas por 7 días en niños. Estas diapositivas tienen la horrible propiedad de que de ahí se acaban acá y siempre las preguntas para los exámenes. No, 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 gracias por eso. Y, o, clindamicina. Recuerden ustedes una cosa como clindamicina. Cuando uno da clindamicina, entra en un lío de macri, porque en clindamicina no hay suspensión. Entonces para usarlo en niños es todo libre, porque no hay suspensión. Entonces toca usarles niños más grandes. y ¿por qué razón no utilizamos doxiciclinas en niños? Ustedes ya van a tener una pederría ya pueden hablar con propiedades ¿de ototoxicidad? ¿te parece? pero te abono el valor de haber dicho algo ¿qué es la doxiciclina? eso, bien ¿y qué efecto tienen las tetraciclinas sobre esa estructura que está creciendo en los niños? ¿cartilado y oso? no necesariamente el cartilado y oso eso, sobre el esmalte sobre el hidroxia patito entonces eso no debe haber en niños porque produce esos dientes moteados, cálidos y etc entonces uno puede utilizar patenquirina o primaquina que era el tratamiento que se utilizaba ¿qué es la tetracicina? eso es básicamente el equivalente a la quina a la quina, ahora quina pero desde el chino hubiera un árbol que se llama la tetracicina anua que es el ordinario de los bosques de China que se utilizaba como hielco de medicina para fibra y malaria en el 71 se usó la primera sustancia de la quina como la ardemicina ¿qué tiene? tiene un hidroperóxido ¿y qué es lo que hace? destruye la vacuola alimentaria como el estómago parece del parásito le rompe la membrana es como hiciera una peritonitis el dicho hace una liberación de enzimas digestivas y rompe y daña el delito sencillamente un efecto lítico sobre las papuras digestivas del parásito ¿qué pasa? inhibe la formación de la hemosoína y el catabolismo de la motoridad por el parásito entonces esto es el hierro de LEM reacciona por la ardemicina y comienza a generar tres especies radicales libres que rompen la que dijimos la vacuola digestiva del ¿cómo se trata un vivax? lo explicamos entonces ¿qué creen que uno debe darle un vivax? ya tratamos un falcífano y con que le demos a las formas periféricas suficiente pero ¿quién necesita además un vivax? las formas hepáticas entonces necesita un hipnozoiticidad es decir alguien que le den no solamente a las formas que están circulando en los oídos sino también a los hipnozoitos para evitar las recaídas y lo cual le llaman colación radical entonces el esquizonticida sanguíneo por excelencia es la cloroquina pero la esquizonticida tisular se llama primagina por tanto el tratamiento del plasmodium vivax es el que se venía haciendo antes que era cloroquina primaquina ¿cómo se hace? para malaria por plasmodium vivax se hace glifosfato y cloroquina fíjense que a dosis de 25 miligramos kilo dosis total fíjense cómo se distribuye 10 miligramos por kilo en dosis iniciales a la siguiente día 7.5 y así se sigue hasta el tratamiento de la dosis es decir el primer día será prácticamente la mitad de la dosis segundo día 7.5 y tercer día 7.5 suficiente pero la entendido tres dosis claro pero la primaquina que es el tratamiento contra los hipnozoitos debe ser largo y es el tratamiento que debe durar 14 días 0.25 kilgamos por kilo esta es la famosa tableta todos los que han vivido huecas de esa zona se llaman arabe alguien es por aquí de de Amazonas de Mayu de Ocoa de Tzu o de Chocó ¿saben? todo el mundo carga el arabe en el bolsillo eso es una cosa casi cultural y ese es el tratamiento para las divas para la el esquema de tratamiento ya lo saben después lo repasamos porque yo la información pues está en las páginas de tratamiento de plasmodio producido por mixto este ya es un reto porque requiere el tratamiento que no puede faltar para las divas que es artensina o latrina más la primaquina realmente es fácil es la combinación de los dos solo que no tiene cloroquina entonces artemisina con primaquina y obviamente se sigue el mismo el mismo algoritmo seis dosis en total de artemisina y catorce dosis de la primaquina cuando es mixto se ven en cuenta que hay que comprometer lo que se han visto porque eso no es que si yo me arriesgo y le voy a evitar los dos esta droga es toxina bien para estos son poco frecuentes en Colombia pues la mayoría son es decir la cloroquina y se tratan como vivas cloroquina más primaquina muy bien seguimiento tengo que ver aquí me interesa ustedes empiezan el tratamiento uno espera que los síntomas revitan por lo menos a los terceros tres o cuatro días más pero uno tiene que verificar la paracetemia como va disminuyendo y es desde el monitoreo que ustedes deben hacer uno espera que la gota gruesa esté negativa al cuarto día dietada pero al tercer día si hay fiebre eso es una falla de la pórmula de repente tiene que estar bien si se utiliza el fiebre al tercer día a partir del séptimo día si aparece la gota gruesa positiva sin temperatura hay falla de la pórmula por esa razón es que a pesar de que el paciente vaya mínimamente una vez de tomar una gota gruesa a la hora del diagnóstico al tercer día y al séptimo día para hacer seguimiento del tratamiento falla de la pórmula que es esto persiste la parasitemia al día 2 a un nivel mayor que el día 6 que la parasitemia en el día 3 sea más del 25% de la pérdida que la fiebre persista al tercer día o que haya parasitemia positiva al séptimo día de su fiebre es el delineo con el paréntesis lo dijo en el momento del diagnóstico al tercer y séptimo día verificarse el fiebre para la estemia elevada ya saben el reto para una persona que hace el diagnóstico de malaria es un mismo es este en el número de los años si hacen el diagnóstico de un panismo por pacífico a los niños chíricos artemicina lumefaltreina pero si es menor de 5 kilos estos medicamentos todavía no están autorizados para niños chiquitos y toca debilir dando quinina más quinina amicina entonces aquí si toca necesariamente el hospitalidad lo voy a necesitar por 7 días si el ambiente está muy crítico quinina intravenosa por 7 días pero no me sigamos muy rápido cuando usted tenga delante de ustedes pues el paciente con malaria estoy seguro que van a acordarse o de la charla o de lo rápido que íbamos pero van a mirar la vida del ministerio yo les digo que se apretan esto con la práctica y la mente el paciente se lo van a pero no quiero tratar con el tema si hay alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema me gustaría que la hiciera ¿cierto?